Integrantes de la Asociación de Ciudadanos Comprometidos por Celaya de la Zona Norponiente dieron a conocer algunas de las acciones que han realizado desde que se conformó esta asociación en materia de cultura, deporte, desarrollo social, vialidad y seguridad. Por ello, en rueda de prensa manifestaron que en el tema que a la mayoría de la población aqueja es la seguridad y se ha logrado disminuir de manera considerable los robos a casa habitación, traseunte y vehículos, gracias a que se habilitaron las casetas que se encontraban en las colonias Valle del Real, Capilla y Naranjos, por lo que se está en espera de habilitar otras tres en la colonia Girasoles y Nuevo Celaya, agregó Francisco Delgado, miembro de la asociación. Se realizó un inventario de las áreas potenciales a rehabilitar como áreas verdes, contando con aproximadamente 20 hectáreas en la zona, solicitando la rehabilitación de nueve vialidades. Entre otras acciones realizadas están eventos deportivos, como torneos entre los niños y jóvenes de las colonias unidas en esta asociación. Algunas de ellas son Álamos, Girasoles, primera y segunda sección, Fraccionamiento Taí, Laureles, segunda sección, Latinoamericana, El Atrio, Valle del Real, Valle Residencial, Gran Hacienda, Valle de Naranjos, La Misión, Caleza, Nuevo Celaya, Campanario, Pinos y La Capilla, entre otros. También se realizaron campañas de esterilización con apoyo de la Secretaría de Salud, donde se logró la esterilización de 54 mascotas. Así lo manifestó Andrés Espinosa, presidente de la asociación. Finalmente, añadió que se han logrado acciones interesantes a favor de la comunidad y que se está en proceso otras tantas, por lo que se seguirá con las reuniones periódicas y coordinándose con las autoridades. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.